que pasó racilla otra vez su compa luis este subiendo más vídeos aquí para que se suscriban a mi canal bueno vamos con algo que dice más o menos así algo que se llama y te vas de banda carnaval este vamos a ver cómo sale y ahí la vamos pues hoy me partes en donde quedaron aquellas promesas promesas de amor sé que no volverás dejarte es difícil te debo soltar y no hay marcha atrás y cuando estoy a medio paso de olvidarte buscas pretextos para alusionarme mentiras que enredan y caigo en tu amor vienes me ilusionas me confundes y te vas con con un beso que en un tiempo fue fugaz y asimilarlo no es tan fácil hoy que te vas vienes me ilusionas me confundes y te vas y te caes una herida fuego aquí en mi pecho es un infierno soportarlo porque puedo más más vienes me ilusionas me confundes y te vas Cuando estoy, a medio paso de olvidarte, buscas pretextos para alusionarme, mentiras que enredan, y caigo en tu amor, vienes, me ilusionas, me confundes y te vas, con un beso que en un tiempo fue fugaz y asimilarlo no es tan fácil, hoy que te vas, vienes, me ilusionas, me confundes y te vas, y dejas una herida en fuego a ti en mi pecho, es un infierno, soportarlo no puedo más, y vienes, y te vas, vienes, y te vas. Ahí estamos, suscríbanse a mi canal.